Hola, me he venido aquí a la calle para mostrar esto cómo funciona. Es un gimbal o podríamos decir también una Steadicam. Es el modelo Xcam Sight 2 Creative Sight. Y básicamente lo que es un estabilizador para imagen con móvil. Yo me he venido aquí a lo que es esta alameda. Bien, lo que voy a hacer ahora es correr a través de la alameda, como os he dicho. Con la cámara en las manos. Obviamente, normalmente no vamos a ir grabando corriendo, pero es para que veáis el efecto, que al correr el efecto se multiplica. Entonces vais a ver el efecto con la cámara en las manos y el efecto luego con el gimbal o con el Steadicam, como queramos llamarle. Vamos allá. Yo trato de llevarla lo más recto posible. Y ahora haremos el mismo recorrido, pero con la Steadicam, usando la Steadicam, ¿vale? Venga, vamos allá. Vale, ¿veis? La diferencia realmente se nota un montón. Ahora, en vez de ir corriendo, voy a ir caminando y así vais a ver, ¿vale? Mira, voy caminando. Voy caminando a prisa, ¿eh? Vale, voy a hacer esto igual, pero ahora cogiendo la cámara con las manos. Vale. Bueno, ahora tengo la cámara cogida con las manos, voy a ir caminando a prisa. Vale, podéis ver un poquito la idea que se nota, aunque hemos ido caminando, pero se nota también un montón la diferencia, ¿vale? Pues bueno, lo dicho, voy a casa y os digo qué tal me ha parecido y os muestro qué hay en la caja y todo esto, ¿vale? Venga, vamos allá. Hola, amigos. Como os he dicho, ya estoy en casa. Voy a hacer un falso unboxing de este dispositivo. Como veis, se llama SAI 2 XCAM. El gimbal o Steadicam ya os lo había mostrado antes. Dentro de la cajita viene un cargador, bueno, lo que sería el cable para el cargador. Y luego también viene un par de almohadillas. Bueno, están ahí dentro, no hace falta que las saque. Para móviles un poco más pequeños ponerlas aquí y aquí, pero bueno, no es el caso del mío. Viene también, como veis, una funda. Vamos a ver si cabe perfectamente el gimbal. Perfectamente, ¿vale? Bueno, yo lo veo todo esto. En principio, los acabados y todo, lo veo genial, ¿eh? La presentación, espectacular. Para hacer un regalo a una persona que le guste grabar y hacer sus cositas con el móvil, vamos, ya, genial. Bueno, ¿cómo funciona esto? Tenemos tres botones. Tenemos la entrada para cargarlo. Está en este interruptor que nos sirve para conectarlo vía Bluetooth para hacer fotos directamente apretando. O hacia arriba o hacia abajo, que os lo muestro ahora. Y luego este botón, que es el botón que enchufa lo que sería el sistema. Sencillamente, lo que vamos a hacer es colocarlo, ¿vale? Esto se queda, como veis, ahora está como muerto, ¿no? Que funciona, pero cuando lo enchufamos... Bueno, ya habéis visto cómo funciona. Es que si tenemos el muñequito, tanto si giramos, como si bajamos, como si subimos, como si tiramos hacia abajo, el muñequito siempre lo tenemos en foco, sin que se mueva lo que es la cámara, ¿vale? Bueno, con el móvil, ya veis, básicamente lo que hace esto es que aunque giremos la mano, aunque variemos la posición de la mano, esto siempre va a seguir enfocando a lo que tenemos enfrente, ¿vale? Como veis, habéis visto un poco en lo que hemos hecho antes. Hay otra cosa que os quería mostrar y es que este botón de aquí, cuando estamos en modo visionado, si lo aprieto, ¿veis? Me ha hecho una foto. Esto también es una cosa interesante, pero para eso tenemos que ajustarlo con el Bluetooth activado, ¿vale? Pues bueno, espero que os haya gustado, si tenéis alguna duda os la haya despejado y nada, hasta otra.